¿Cómo se siente hoy, en este día tan lindo, rodeado de toda la familia? Yo me siento muy feliz y plenamente contento de ver a todos los que quieren, se están arrimando para festejar estos 100 años que están esperados. Y mis deseos son de que todos vivamos felices y también lleguen a esta época de la vida con los pletóricos 100 años que siempre están en la mira de uno. Ya se puede imaginar las etapas que uno compra en la vida hasta llegar a estos 100 años. De manera que esto es excepcional y muy esperado por mí mismo y por los que me quieren. Así que espero que este sea un día feliz y estemos rodeados con alegría y con mi esperanza de que esto siga en otros años también una reunión más o menos parecida. Y estoy predispuesto a continuar alegrándome de la presencia y de los consejos que todavía puedo recibir. Al margen de los que yo ya he llenado mis valijas con tantos momentos de esta Argentina que cada día muestra deseos de progreso y de felicidad. Somos integrantes de una sociedad grande que está manejando en el mundo, vamos a decir, por el bien y el deseo de un mundo mejor. Y así espero que lleguen ustedes también a esta fecha tan significativa. Es increíble la cordura, la paciencia, las ganas de vivir. Nunca se enoja, jamás. Yo me enojo, pero él jamás. No, no, es impresionante verlo. A mí me sorprende. Es poeta, escribe, escribe, escribe. Ya le dije, escribe en un libro. Así que estamos muy felices toda la familia. Ahora no están todos, pero somos muchísimos. ¿Cómo te sentís acompañado a tu abuelo en este día tan lindo, rodeado de tanta gente? Mira, va llegando gente. Sí, feliz, ¿no? Feliz por él porque se lo merece. Porque es un gran hombre, es una gran persona, un gran abuelo, un gran padre también, un gran compañero me parece también. Es mucho para nosotros. Él es la unión de la familia. Este sería yo. Y feliz, feliz por él. Me emociona todas sus palabras y me trae recuerdos, momentos, gratos, vividos. Y que no puedo decir que son extraordinarias porque son la misión que un hombre debe cumplir en la vida. Y en esto estoy, así que no sé por cuánto tiempo más ser contribuyente de una Argentina próspera, libre y soberana. Así que estaré yo dispuesto porque yo no pienso de que voy a morir ya o mañana ni nada. Es el destino que ha marcado Dios, el que espero y que esperamos todos. Así que seguiré viviendo mientras me dé fuerza, no me faltan, ideas no me sobran. De manera que quiero seguir luchando y contribuyendo para el progreso de nuestra patria. Gracias. 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 Gracias.